Bueno, pues buenas tardes, antes que nada, para los que no me conocéis, me presento, mi nombre es Alfonso Carriazzo y soy el director del CRAI Antonio Ulloa y además soy profesor de la Facultad de Matemáticas, con lo cual creo que aquí tenemos una estupenda simbiosis entre matemáticos y físicos, lo cual, ya estábamos comentando, Álvaro y yo, es algo siempre de agradecer. Bueno, en esta ocasión, sí, lo primero que quería era agradeceros vuestra asistencia absolutamente voluntaria a este acto. Bueno, este acto, como viene en los carteles, se encuadra en un ciclo que llegamos desde el CRAI, por iniciativa de muchos de los miembros del CRAI, que se llama En el Bicicletero. Parece curioso hacer un acto que se llama En el Bicicletero y no hacerlo en el bicicletero, pero las condiciones meteorológicas, si hace frío abajo, pues nos han recomendado que lo hagamos en un lugar más resguardado, como es esta sala, ¿no? La verdad es que es la primera vez que hacemos una actividad de esta en una sala de biblioteca, lo cual, pues, en el CRAI nos junta también, creo que estamos también para eso, para hacer cosas nuevas, por lo tanto, pues esperemos que la iniciativa salga bien y os guste y, pues, se siga haciendo tanto abajo como aquí, según las condiciones. Bueno, y en esta ocasión, aparte de presentar algo nuevo, como estaba diciendo, pues, la verdad es que me agrada mucho estar aquí. Creo que es una de las buenas cosas que tiene tener un cargo académico es tener la oportunidad de, por ejemplo, estar hoy aquí. ¿Por qué? Porque voy a presentar a quien os va a presentar, a su vez, un libro muy interesante sobre la entropía, que es el profesor Álvaro Domínguez. ¿Y por qué digo que es un gusto presentar a Álvaro aquí en este foro? Bueno, hombre, aparte de porque yo sigo creyendo en esa hermandad entre los matemáticos y los físicos, bueno, pues, porque Álvaro y yo nos conocemos y somos amigos desde... Desde 1990. Desde 1990, exactamente. Es decir, hace más de la mitad de nuestra vida, pero... No nos falta dar más espacio. Algo más de la mitad de nuestra vida. Pues sí, desde 1990 coincidimos en la fase provincial de la Polimpiada de Física. Que estuvimos allí en aquella fase. En aquella época estábamos todavía terminando los estudios del grupo, porque era entonces el COU, que era la gente muy joven que veo por aquí, pues ya no sabéis que era eso, ¿no? Equivale a segundo de bachilleta. Por eso es estable equivalente. Bueno, y ahí fue donde nos conocimos, nos encontramos, ambos nos clasificamos en aquella fase provincial, yo me quedé ahí, en esa fase provincial, Álvaro siguió clasificándose y ganando las demás fases, con lo cual yo creo que ya desde el principio ya se veía claro que había ahí una nueva promesa de la física española y hoy me alegra saber decir, y puedo decir aquí en este foro, que, bueno, pues esa promesa que se veía desde el principio hoy es una realidad para nosotros. Con lo cual, diréis, no, esto lo dices porque es amigo, ¿no? Lo digo porque es verdad. A más de que seamos amigos, pero es verdad. Y bueno, yo siempre recordaré esos momentos que nos veíamos, yo seguí estudiando, yo, bueno, me presenté a la Polimpiada de Física, me gustaba la física, pero también me presenté a la de Matemáticas y a mí me gustaba más la matemática, por lo cual, pues yo seguí la carrera de Matemáticas mientras Álvaro hacía los estudios de Física. Nos seguíamos encontrando, ya por ahí por el campus, después, cuando se fue a Madrid y después a los distintos centros donde ha estado en Alemania, pues nos veíamos más de tarde en tarde, pero nos seguíamos viendo. Y yo recuerdo toda aquella época como yo iba viendo el progreso que estaba haciendo como investigador en Física a nivel internacional y, bueno, pues siempre con gran alegría y, por supuesto, con gran admiración. Y gran alegría que también me llevé cuando me enteré que volvía a la Universidad de Sevilla, por lo cual yo creo que Álvaro es uno de los ejemplos de lo que debería ser la carrera científica, ¿no? Es decir, está muy bien formarse aquí, está todavía mejor el salir fuera, conocer qué es lo que hay, investigar, participar en proyectos europeos, pero creo que el sistema científico español también necesita ese rescate de los investigadores. No está bien eso que lancemos a gente fuera y que se tengan que quedar fuera. El que se quiera quedar fuera, que lo haga, por supuesto. Pero creo que el sistema científico español necesita ese retorno de los grandes investigadores a nuestra tierra. Entonces, pues, Álvaro fue un ejemplo de eso, por lo cual me alegre mucho de saber que ya venía definitivamente de la Universidad de Sevilla. Bueno, algunos de ustedes estáis por aquí, incluso os he dado clase, por lo cual sabéis que tiendo a enrollarme un poco, eso decís, las malas lenguas suelen decir eso, voy a evitarlo, simplemente, pues, dejándole ya a Álvaro que nos tiene que hablar de algo realmente interesante como es el contexto de la entropía. Así que, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, muchas gracias, Álvaro, por la presentación. Yo lo que voy a hablar es de la entropía. La excusa es este libro que escribí hace un año y medio, se publicó hace un año por esta fecha, a enero del 2017. Disfruté mucho escribiendo el libro. Me lo he pasado también muy bien preparando esta presentación. Y el título del libro, Información y Entropía. Eso no lo pude cambiar, ese es el título que me dio la editorial. El título, podemos decir, quizás, que refleja mejor el concepto de entropía, es el que aparece en la pantalla. Entropía o cómo se mide la ignorancia. La ignorancia es el complemento de la información. Bueno, para empezar, yo quiero resaltar un fenómeno físico que vemos todos los días, es el cotidiano, y es el de la irreversibilidad. Existen sucesos que ocurren en un sentido determinado, pero no ocurren espontáneamente en el opuesto. Este es un ejemplo. Todos reconoceremos este suceso. Se nos cae un paso de fin. Bueno, esto es cotidiano. Lo que no es tan cotidiano es esto. Nunca vemos que ocurra eso. Nunca vemos que el vaso se recompone él solo. Esto es algo que no sucede espontáneamente. Y esto es lo que nos permite identificar, saber en qué sentido está transcurriendo el tiempo. Para todos vosotros está claro que cuando yo he puesto la película a marcha atrás, que la película estaba yendo a marcha atrás. Que eso no podía haber sido un suceso espontáneo. Eso se dice en física, es un concepto que va a aparecer mucho en esta presentación, es la noción de flecha del tiempo. Podemos saber en qué sentido transcurre el tiempo. Y esto es un fenómeno natural. Entonces la física tiene la tarea de entender los fenómenos naturales. Y el concepto en física relevante para tratar de capturar este fenómeno es el concepto de entropía. Históricamente la entropía fue introducida a finales del siglo medio, a finales del siglo XIX, en el contexto de los estudios de la noción del calor, la temperatura. Hoy en día se tiene un conocimiento mucho más profundo de lo que es el concepto de entropía. Tiene aplicaciones y usos en muchas más. Bueno, este es el fenómeno natural, la flecha del tiempo. A nosotros nos gustaría, a los físicos, nos gustaría entender el origen de la irreversibilidad. El objetivo sería, a partir de las leyes físicas fundamentales, que describen el movimiento, las fuerzas eléctricas, magnéticas, la gravedad, a partir de ahí nos gustaría ser capaces de reducir la irreversibilidad. Y el problema, podríamos llamar la paradoca de la irreversibilidad, es que todas estas leyes físicas son reversibles. ¿Qué quiere decir que son reversibles? Pues, en este ejemplo, caída libre. Tenemos una pelotita y actúa la gravedad. Todos sabemos que si yo la dejo caer, pues la pelota se va generando. Sin embargo, las leyes de la física, las leyes de la mecánica, que describen este movimiento, no nos impiden justo lo opuesto. Si en este momento yo le doy la vuelta a las velocidades, sería como un tiro vertical hacia arriba, pues la pelota sube hacia arriba. Ambos fenómenos son perfectamente naturales, todos estamos habituados, caída libre, tiro libre, tiro vertical, ambas cosas suceden. Esto simplemente pretende ilustrar que en realidad, aparentemente no hay flechas del tiempo en las leyes fundamentales. Las leyes fundamentales no nos dan pie a pensar que podemos ser capaces de distinguir el sentido del tiempo. Bueno, entonces tenemos aquí esta paradoja. Para entender la solución de esta paradoja, se introduce el concepto de entropía. El concepto de entropía no es fácil, es un concepto sutil. Entonces yo lo que voy a hacer aquí es, voy a intentar transmitiros las ideas básicas que subyacen ese concepto. Y voy a utilizar el experimento de las urnas. El experimento de las urnas nos introdujeron a principios del siglo XX, precisamente para quitar el concepto de entropía, Polérences y su nombre de esposa Satriana-Fanácea. El experimento, un experimento mental, o no tan mental se puede hacer realmente, es el siguiente. Yo tengo dos urnas idénticas, que tienen un número grande de bolas. En este ejemplo que yo os voy a poner, que vamos a estudiar, son 50 bolas por uno, ¿de acuerdo? Simplemente para hacerlo accesible, pero idealmente a mí me gustaría tener un número muchísimo más grande. Inicialmente, cada urna tiene solo bolas de un solo color. Y a continuación, lo que vamos haciendo es que un observador, una mano inocente, pues va cogiendo al azar bolas de una urna, y la intercambia por otra bola de otra urna. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, empezamos aquí el primer paso. Vamos a elegir una bola de azar. Estas que están aquí, huecas, las intercambiamos. Elegimos otra bola de azar, las intercambiamos. Otra bola de azar, las intercambiamos. ¿Cuál creéis que va a ser la evolución de esta dinámica? Lo voy a poner ahora, ya, cámara rápida. ¿Qué creéis que va a pasar cuando espero suficiente tiempo? ¿Alguna sugerencia? A ver, os voy a decir lo que me dijo mi sobrino Manuel de siete años cuando se lo puse. La sugerencia de lo que dijo mi sobrino Manuel es al final, pues van a estar todas las bolas rocas a la izquierda y todas las bolas finas a la derecha. ¿Sonreír? ¿Por qué sonreír? ¿No os parece plausible esa respuesta? Lo que le pasa a mi sobrino Manuel es que él no había entendido elegir a la azar. ¿De acuerdo? Lo que nosotros observamos, que tenemos ya muchos movimientos, muchos intercambios, es que, aunque al principio las bolas estaban bien separadas, bien segregadas por colores, lo que observamos es que llega un momento en que están bien mezcladas. ¿De acuerdo? Y uno, podemos estar de acuerdo que si estamos eligiendo las bolas a la azar, al final habrá más o menos la mitad de bolas de un color en una urna y la mitad de las bolas de ese color en la otra urna. Se mezclan uniformemente. Este experimento es interesante porque tiene una fecha de tiempo. Si yo quedo y marcho atrás a la película, llegará un momento en que vosotros empezáis a decir esto no puede ser. Esto no parece que sea algo que sucediese de manera natural. Yo le estoy dando marcha atrás. Lo que vamos a ver al final es que empiezan a segregarse las bolas automáticamente y vamos a acabar con una urna llena de bolas azules y otra urna llena de bolas rojas. Si estamos cogiendo las bolas al azar, ¿os parece plausible que eso pudiera pasar? La respuesta sería ¿estás dándole la película marcha atrás o la mano inocente que coge las bolas al azar no es tan inocente? En realidad no las está cogiendo al azar, las está cogiendo a dredes para separarlas. ¿De acuerdo? Entonces, este experimento, vemos que las bolas de cloro que se van mezclando en este experimento, nos permite identificar una flecha del tiempo. Observando la evolución podemos decir en qué sentido avanza el tiempo. Esto es un poquito más cuantitativo. Yo he buscado en esta gráfica el número de bolas azules en la urna izquierda y el número de bolas rojas. Inicialmente, pues tenemos 50 bolas azules y una bola roja. En segunda vamos haciendo intercambio, pues el número de bolas rojas aumenta, el de azules disminuye y como era de esperar, pues, cada urna acaba teniendo más o menos la mitad de la fuerza. ¿De acuerdo? Esta línea negro son 25 bolas. Hay pequeñas fluctuaciones, podemos comprenderlo porque es un proceso al azar, de vez en cuando no es perfectamente mezclada, pero bueno, esto es mi señal de la flecha del tiempo. ¿Cuáles son los ingredientes fundamentales para poder tener una flecha del tiempo en esta experiencia? Pues lo he puesto aquí en rojo. Primero, que el número de bolas tiene que ser grande. Segundo, que inicialmente en cada urna solo tenemos bolas de un solo color que están bien segregadas. Y por último, que el intercambio de bolas se realiza según una regla elegida salta. ¿De acuerdo? Para poneros de manifiesto lo importante que es todo esto para la flecha del tiempo, vamos a ver qué pasaría si yo voy modificando estas condiciones. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos, modificamos la condición del número grande en vez de tener una mucha bola, tenemos una con poca. Vamos a ir al caso de que tenemos dos bolas. Usamos las reglas, le decimos una al azar, intercambiamos, le decimos una al azar, intercambiamos. Bueno. Aquí lo que vemos es que en realidad de vez en cuando veremos la bola segregada, dos de un color en un lado y dos de un color en otro lado. A veces las tenemos separadas, pero a ninguno le llamaría la atención, de hecho, no seríais capaces de saber si estoy mostrando la película hacia el cámara hacia delante o cámara hacia atrás. en este caso podéis decir, bueno, aunque sea al azar, como solo son dos bolas, no es tan improbable que yo vea que las bolas se segregan, que tengo dos bolas de un color a un lado y dos bolas de un color a otro. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tengo pocas bolas, no puedo identificar una fecha del tiempo. La condición inicial, ¿qué pasa si inicialmente mi estado no era el original? Yo tengo ahora un estado en el que las bolas están bien mezcladas. Si las bolas están bien mezcladas, yo aplico las reglas, empiezo a intercambiar a la azar y lo que veo es que no pasa nada. La dinámica no me desmezcla. Las reglas no me desmezclan espontáneamente las bolas. Si yo le doy marcha atrás, tampoco podéis identificarme que estoy corriendo la película marcha atrás. ¿De acuerdo? Si yo no puedo identificar en qué sentido está corriendo la película es que yo no puedo identificar una flecha del tiempo. Vamos a cambiar las reglas del juego. En vez de elegirlas a las tablas, elegimos de otra manera. Esto es, ya aprovecho para introducir nomenclatura de los físicos, vamos a cambiar la dinámica. ¿De acuerdo? Ahora las reglas son las siguientes. Voy a elegir primero una bola del color predominante en la otra y las intercambios. Luego elijo una bola del otro color y las intercambios. Y repito los pasos. Entonces, vamos a empezar con este estado inicial tan peculiar, pero bueno. Vamos a elegir una bola de esta urna, el color dominante es azul, pues tengo que elegir al azar una bola azul, aquí una bola roja, las elijo a esta roja. Las elijo al azar, por ejemplo, esas que están huequen, las intercambios. Ahora, como es al principio elegir una bola azul, pues ahora tengo que coger de aquí, de la urna izquierda, una bola roja. Pues elijo al azar una de las dos, las intercambios. Y ahora vuelvo a repetir. La repetición es otra vez, aquí tengo que elegir bola azul, y ahora las intercambio porque tengo que elegir bola roja. Entonces, si yo corro la dinámica, pues, como veis, no se produce una mezcla, pero tampoco puedo identificar una fecha del tiempo. si yo le doy marcha atrás o marcha adelante, tampoco podéis ver en qué sentido va. Esto no tiene que ver con que haya escogido esta condición inicial en la que tengo una sola bola de un color discrepante, ¿de acuerdo? Lo he hecho simplemente para examinarlo, pero yo puedo hacerlo el mismo con un estado un poquito más mezclado. ¿De acuerdo? No podéis ver, no podemos saber si la dinámica, si la película se corre marcha adelante o marcha atrás. De nuevo. Con esta dinámica no podemos mezclar la bola y no podemos identificar una fecha del tiempo. Es decir, todos estos ingredientes parecen relevantes para poder identificar una fecha del tiempo en este experimento de la subida. Bueno, vamos a tratar de identificar cuál es, desde nuestra perspectiva como seres humanos, cuál es nuestra percepción que es lo que nos permite decir hay una fecha del tiempo. Cuando yo tengo el estado segregado, las bolas bien separadas, yo tengo una sola configuración, todas las bolas azules a la izquierda, todas las bolas rojas a la derecha. ¿Qué pasa si yo tengo una bola discrepante? Pues, yo tengo un color discrepante, por ejemplo, aquí tengo una roja aquí, una azul aquí, pero también puedo tener otra roja aquí, otra azul aquí. De hecho, ¿de cuántas maneras distintas puedo elegir una bola roja aquí? Como tengo 50 bolas, de 50 maneras distintas. En la otra urna, pues, puedo elegir también de 50 maneras distintas una bola azul. ¿Cuántas configuraciones tengo? 50 por 50, 2.500 configuraciones. Si yo, en que se, voy a coger dos bolas discrepantes, pues, tendría también más configuraciones. En el caso extremo, el estado muy bien mezclado, en el que tengo 25 bolas de cada color en cada urna, pues, son, de 10 elevado a 28 configuraciones. Esa es la notación que utilizamos los científicos para denotar números grandes. 10 elevado a 28 quiere decir un 1 seguido de 28 secos. Eso son 10.000 cuatrillones. Claro, entonces, ahora podemos decir, yo ya entiendo por qué, qué es lo que a mí me hace pensar que hay una flecha del tiempo. Es que yo estoy identificando de manera intuitiva la flecha del tiempo con el aumento del número de configuraciones. El estado segregado, digo, hay pocas configuraciones, una, en el estado bien mezclado, hay muchas, 10.000 cuatrillones, entonces yo digo, claro, la flecha del tiempo es aumento del número de configuraciones. Es muy poco probable que si tengo 10.000 cuatrillones de configuraciones, una mano inocente al azar me vaya a llevar precisamente a esta tan especial. ¿De acuerdo? Esa es nuestra intuición, pero claro, alguien me puede decir, me estás haciendo trampa en realidad tú me estás metiendo en el mismo saco, vamos a centrarnos en esto, tú me estás metiendo en el mismo saco estas 2.500 configuraciones, porque me estás diciendo que tiene una sola bola discrepante, pero en realidad yo la distingo porque la bola discrepante puede estar aquí a la izquierda, puede estar arriba en la superficie, puede estar aquí en medio, puede estar en 50 sitios distintos. ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta es, ¿por qué consideramos equivalentes configuraciones diferentes? y aquí con un papel muy importante en observador. La entropía está intrínsecamente asociada al observador, aquí en observador. Nosotros, intuitivamente, percibimos la cantidad de bolas de cada color, pero no percibimos los detalles de en qué posición, ignoramos nuestro cerebro, ignoramos desde en qué posición dentro de cada una se encuentran las bolas. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro no está hecho para eso. Nuestro cerebro ha evolucionado en la naturaleza, está muy bien diseñado para identificar frutos comestibles en la selva, para huir del depredador y para interaccionar con los otros 40 miembros de la triste, en interacción social. Esas son las tareas para las que nuestro cerebro ha sido específicamente diseñado por evolución biológica. Nuestro cerebro no ha sido diseñado para identificar y memorizar con detalle preciso las posiciones de 50 bolas. ¿De acuerdo? De hecho, cuando vemos un puñado de granos de arroz no somos capaces de decir cuántos granos de arroz hay. Si vemos 3, sí, decimos 3. Y 2, 2, 5, 5. Si vemos 8, ya mejor tenemos que contar con el dedito. ¿Va a estar seguro de que son 8? Cuando tenemos 50, imposible. ¿De acuerdo? Para poner eso de manifiesto, os voy a poner aquí una urna. Esta es la urna que teníamos de 50 bolas con el 70% de la fracción de las bolas son ácidas. ¿Qué pasa si yo incremento el número? Como os he dicho, a mí me gustaría tener muchas bolas, solamente he utilizado 50 en estas animaciones por propósito de seguridad, pero idealmente a mí me gustaría tener más bolas. Entonces, yo tengo 100 bolas. Ya me cuesta más trabajo identificar y distinguir una configuración de otra si esta bolita de aquí la roja en vez de estar aquí abajo está aquí arriba. 400 bolas, 1000 bolas, 2500, 5000, 10.000, ya por ejemplo, con 10.000 bolas sois incapaces, igual que vosotros ni yo, de discernir en qué posición está la bolita roja. Y si cambio la bolita roja por otra otra posición casi no lo noto. Lo único que percibe vuestro cerebro es una tonalidad continua, un color entre azul y rojo, una tonalidad violeta. Vamos a hacer el ejemplo, 10.000 bolas. Y ahora lo que voy a hacer es ir cambiando la fracción de bolas azules. Al principio tengo 100% de bolas azules. Y ahora voy a ir cambiando la fracción. Aquí arriba voy a ir cambiando el numerito, lo que yo quiero que os fijéis es en la ruta. Entonces 95, 90, 85, 80, 75, 70. ¿Podéis decirme según va cambiando esto dónde están cambiando las bolas con detalle? No podéis. Lo único que podéis decir es que esto se vuelve cada vez más rojo. Hasta aquí al final está todo rojo. Y si ahora yo voy al revés, voy a ir. Está pasando del tono azul al tono rojo a través de tonos de colores biobáceos y al revés. Yo ahora puedo aumentar de manera gradual la fracción de bolas azules y de nuevo yo lo percibo como si fuese un continuo. ¿De acuerdo? No percibo discontinuidades. Mi cerebro es incapaz de decir ¡Ay! Ahí esa bolita ha cambiado de repente de azul a rojo. No lo percibo. Yo lo único que percibo es la tonalidad global. ¿Qué quiere decir eso? En este caso, en este experimento, el observador es muy relevante porque el observador observa utilizando instrumentos de medida. En nuestro caso, ¿qué instrumentos de medida estamos utilizando? Aquellos con los que nos ha dotado la evolución. Nuestros sensores ópticos, los ojos y la interpretación que nuestro cerebro, nuestra corteza, realiza de esa imagen que perciben los ojos. ¿De acuerdo? Es decir, el nivel de descripción es importante. Es lo que, utilizo aquí también ya en terminología técnica, lo que los físicos llaman una descripción de grano grueso. Es exactamente lo mismo que pasa con los monitores. Los monitores están formados de un montón de puntitos independientes de distintos colores. Si os acercáis mucho podéis distinguirlo, pero cuando vosotros estáis viendo la televisión lo único que veis es un continuo y cambios continuos de tonalidades y de colores. No identificáis qué píxel de vuestra pantalla de televisión ha cambiado de color en ese momento. Bueno, entonces, con esto lo que queremos decir es que el hecho de que yo haya dicho o haya identificado o haya metido en el mismo saco todas estas configuraciones sobre la base con el criterio de que a mí lo único que me interesa es que están más o menos mezclados y eso mi cerebro percibe que están más o menos mezclados diciendo el color es más o menos azul, más o menos rojo. En realidad es un ingrediente fundamental en el fenómeno de que hemos percibido una flecha del tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, si como hemos dicho identificamos la flecha del tiempo con el aumento del número de configuraciones pues una forma de cuantificar la evolución en el tiempo pues podría ser contar el número de configuraciones que nuestro aparato de medida en este caso nuestro cerebro identifica como equivalente. Entonces, ese es un número S en vez del número de configuraciones voy a utilizar el logaritmo del número de configuraciones hay varias razones para preferir utilizar el logaritmo una muy pragmática es que si estamos hablando de 10 elevado a 10.5 billones de configuraciones elevado a 28 configuraciones pues para no tener que manejar números tan altos utilizo el logaritmo porque así en esta escala en vez de ir desde 1 a 10.5 billones pues solo va desde 1 hasta 7. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo represento el logaritmo del número de configuraciones según van avanzando el proceso de mezclado en este juego de las urnas pues yo lo que veo es que esta curva va aumentando de manera casi monónea tenemos pequeñas fluctuaciones porque las intercambios son al azar estas fluctuaciones las veis aquí tan grandes porque he utilizado pocas bolas 50 si yo utilizase muchas bolas sería incapaz de ir directo y lo que veréis sería una curva continua derivable monótona ¿de acuerdo? Entonces yo puedo identificar fecha del tiempo es equivalente a que este número S crece monotonamente Bueno, pues este número S es la entropía y como hemos visto la entropía no está midiendo más que nuestra ignorancia es decir que cantidad de información hemos decidido despreciar a la hora de considerar con nuestro aparato de medidas configuraciones distintas como equivalentes ¿de acuerdo? Entonces, resumiendo la entropía la identificamos con el número de configuraciones que consideramos equivalente porque el observador es decir los aparatos de medidas son relevantes es decir la entropía está midiendo un grado de ignorancia y entonces identificamos la fecha del tiempo con aumento de la ignorancia o lo que es lo mismo aumento de la entropía y ¿por qué podemos identificar entonces una fecha del tiempo? por estos tres ingredientes que hemos visto con las urnas primero porque hay muchas configuraciones eso significa que la ignorancia puede ser grande segundo porque el estado inicial era especial un estado inicial con pocas configuraciones en las que las partículas están segregadas con lo cual la ignorancia puede aumentar y por último podríamos decir porque la dinámica es neutra ¿de acuerdo? esta dinámica de elección al azar no ayuda a despejar la ignorancia y lo único que hace es aumentar la ignorancia bueno esto es el problema de las urnas ¿qué tiene que ver esto con el mundo real? vamos a dar un problema más realista ¿de acuerdo? vamos a considerar un sistema físico muy sencillo esto es como una botella que lleno de gas y pon una pared en medio tengo gas en la mitad izquierda y aquí tengo vacío podría hacerlo completamente análogo con el problema de las urnas si yo metiese por aquí un gas negro perdón un gas rojo lo que pasa que para simplificar el problema pues en vez de mezclar gas azul y gas rojo pues mezclo gas azul y vacío nosotros aquí tenemos nuestros filósofos griegos somos seres macroscópicos realizamos una observación de ese sistema y hacemos una descripción macroscópica entonces lo que tenemos ahí es lo que se llama un macroestado es decir ¿cómo especificamos el estado de este gas en esta botella? pues me decís tengo tanto gas 20 gramos ocupa tanto volumen pues más o menos ahí esto es una botella cilíndrica 10 litros y está a cierta temperatura 25 gramos ya eso es lo único que necesito para especificar el estado de ese gas ahora supongamos que realizamos un proceso físico en el que quitamos la pared en medio eso es lo que el proceso que los físicos llamamos expansión libre cuando quitamos la botella lo que vamos a ver perdón la pared lo que vamos a ver es que el gas se expande para todo el volumen y entonces pasamos de tener un gas concentrado con una tonalidad azul muy intensa pues vemos que el gas se expande y se diluye y entonces la tonalidad azul se va diluyendo y el estado final pues es una distribución homogénea con un azul teno si yo le diese a esto marcha atrás pues ocurriría uno de estos procesos espontáneos imposible lo que nos permitiría a nosotros identificar la flecha del tiempo vamos a ver que vamos a ver que el gas espontáneamente se ha concentrado en una mitad eso es una cosa que no observamos desde nuestro punto de vista macroscópico nosotros describiríamos este proceso diciendo tenemos un macro estado inicial un gas con cierta masa M cierto volumen V con cierta temperatura T y acaba en un estado final este estado final en el que la masa es la misma no hemos perdido gas el volumen es el doble y la temperatura es la misma el gas y se ha enfriado y se ha calentado sin embargo nosotros sabemos desde hace ya un siglo al menos que esta descripción del gas es incompleta en realidad nosotros sabemos que el gas está formado por un montón de átomos que están moviéndose con mucha velocidad chocando entre ellos entonces si tuviésemos un observador que fuese capaz de detectar eso su interpretación de los fenómenos sería diferente este observador es el diablillo de Maxwell Maxwell fue un físico de finales del siglo XIX que precisamente para entender este problema introdujo un observador que era capaz de percibir los movimientos y seguir las trayectorias de todos los átomos entonces desde su punto de vista desde el punto de vista del diablillo lo que a nosotros nos parecía un gas homogéneo y lo único que vemos tonalidad azul pues es lo que vería sería un montón de bolistas que se mueven que chocan entre sí ¿de acuerdo? esto por supuesto es una idealización habría muchas más bolistas estaría todos corriendo mucho más rápido más parecido a esto entonces esto ya se va pareciendo más a lo que nosotros vemos somos incapaces de seguir la trayectoria nos parece casi como el otro bueno entonces este observador con esta perspectiva microscópica el diablillo de Maxwell diría yo caracterizo el estado dando las posiciones y las velocidades de todas las partículas de todas las moléculas ¿cuántas moléculas? pues en una botella de este tamaño hay más o menos 10 elevado a 23 moléculas eso son casi un cuatrillo ¿de acuerdo? ¿y con qué velocidad se está moviendo? pues a la temperatura ambiente esas moléculas se están moviendo con una velocidad de aproximadamente mil kilómetros por hora o algo más ¿de acuerdo? es evidente que un cerebro humano es incapaz de retener y de seguir la trayectoria de un cuatrillón de partículas que se mueven a velocidades comparables a mil kilómetros por hora ¿de acuerdo? y ahora si quitamos el tabique para el proceso de expansión libre desde la perspectiva del diario de Magwe es lo que vería pues que las moléculas se expanden siguen chocando entre ellas y con las paredes del recipiente y se expanden y ocupan todo el orden y su interpretación es su descripción de la expansión es que empieza en un cierto microestado es decir cierto conjunto de posiciones y velocidades y va pasando con continuidad a otras posiciones y otras velocidades y a otras posiciones y otras velocidades nosotros somos incapaces de detectar eso pero el diario de Magwe entonces vamos a volver a repasar todos los ingredientes de las urnas de el experimento de las urnas para este caso entonces ¿qué pasa con los números grandes? ¿en qué se manifiesta eso? nosotros observador macroscópico describimos este estado el macroestado nuestro diario de Magwe nos dice eres un ignorante lo que tú dices que es un solo estado para mí es un montón de estados distintos según las posiciones y velocidades que tengan cada una de las moléculas del GAN ¿de qué número estamos hablando? pues para un macroestado como este le corresponden aproximadamente 10 elevado a 10 elevado a 23 macroestados microestados 10 elevado a 10 elevado a 23 configuración esto es un número enorme no es posible imaginarse este número pero esto es un 1 seguido de 10 elevado a 23 para que abogáis una idea de lo grande que es ese número no hay suficiente materia en el universo conocido para fabricar suficiente papel para escribir ese número ¿qué pasa con las condiciones inicia? el otro ingrediente bueno desde el punto de vista microscópico desde abril o marzo nosotros tenemos un montón de configuraciones y tenemos por ejemplo estas configuraciones en las que el gas está confinado en una mitad del recipiente que bueno nosotros decimos eso parece un estado especial decimos nosotros lo vamos a ver en nuestro foco y la pregunta es si es un estado especial si hay 10 elevado a 10 elevado a 23 configuraciones ¿cómo es que en el universo hemos encontrado una situación que tenga esa configuración tan especial? por lo mismo que discutimos cuando hablamos del experimento de las urnas no es sensato esperar que esto haya ocurrido espontáneamente el técnico del laboratorio no está sentado esperando que todo el gas se confine él solo a una mitad y cuando está en una mitad dice ahora meto el tabique eso no ocurre lo que ocurre es que ha hecho falta agentes externos para confinar el gas por ejemplo teníamos el gas en toda la botella y nosotros empujamos con la pared con un émbolo y lo confinamos a una mitad o bien teníamos ya la botella vacía con el tabique puesto y alguien nos da una botella llena de gas y nosotros vaciamos esa botella en la cámara en la mitad de la cámara que nos interesa pero ¿de dónde ha venido ese gas confinado en esa botella que nos han traído los distribuidores de productos químicos? pues ellos también en algún momento han tenido que hacer algo parecido para confinar el gas si uno va siguiendo toda esta cadena hacia atrás la pregunta es ¿por qué se dan las circunstancias que permiten la preparación de un estado tan singular? ¿de acuerdo? tan especial y uno puede decir en algún momento pues que han surgido humanos seres conscientes pero para eso hace falta que haya surgido vida pero para que haya surgido vida parece que hace falta que hayan surgido planetas al final vemos que en realidad esto es una pregunta cosmológica y podemos reducirla a la pregunta de ¿por qué el Big Bang produjo un universo con entropía tan baja? ¿de acuerdo? esto es una pregunta no trivial y es una de las preguntas más interesantes del universo ¿por qué el universo si hay tantas configuraciones digamos no especiales ¿por qué cuando el universo se produjo en el Big Bang no apareció una de estas configuraciones tan normales y tan frecuentes? ¿por qué hemos aparecido en un universo con entropía tan baja? bueno y otra pregunta el otro ingrediente es la dinámica podemos decir que la dinámica la dinámica que provoca el movimiento de esas partículas está descrito por las leyes del movimiento la mecánica de Newton fuerza igual masa por aceleración partículas que se mueven con velocidad constante y cuando chocan se producen choques que conservan la cantidad de movimiento hay unas leyes bien precisas que determinan estos movimientos bueno pues esta dinámica es igualitaria ¿en qué sentido? si yo le doy hacia adelante en el tiempo vemos la expansión del universo ahora podemos decir bueno vamos a darle hacia atrás en el tiempo a esta película yo le doy hacia atrás en el tiempo y vosotros podéis identificar está pasando hacia atrás en el tiempo aquí se está confinando y si yo siguiera dándole marcha atrás en el tiempo ¿qué crees que pasaría? ¿el gas seguiría confinándose cada vez más? si yo sigo dándole hacia atrás en el tiempo el gas se ha confinado durante un momento y vuelve a espantirse ¿qué me quiere decir eso? eso lo que me quiere decir es que desde el punto de vista de la dinámica ese estado que a nosotros nos parece especial el gas confinado en una mitad en realidad no es especial en un estado normal por el que pasa su evolución y que además usando la perspectiva microscópica viéndolos el movimiento individual no somos capaces de distinguir una flecha del tiempo vosotros no podíais decir que si yo le estaba dando hacia atrás en el tiempo o hacia adelante en el tiempo esto de que la evolución mecánica trata a todos los microestados por igual tiene un nombre técnico que se dice que la dinámica es ser gótica y el estado es especial el estado con el gas confinado en una mitad es especial solo para nosotros porque nosotros somos observadores macroscópicos y hemos decidido etiquetarlo como especial para el macroscópico para el diablillo de Maxwell esto es un estado como cualquier otro y cuando la dinámica en su evolución mecánica de ser ministra bien pasa por ese estado pues pasa como por cualquier otro no le parece entonces ahora que hemos visto que en realidad este experimento físico de la expansión libre del gas en realidad no es más que idéntico en todos los sentidos conceptualmente al experimento de las urnas pues podemos decir pues vamos a utilizar también la misma idea vamos a utilizar el mismo concepto de entromía que necesitamos aquí pues introducimos un número omega que es el número de microestados asociado a un macroestado lo que llamábamos antes el número de configuraciones y un número S mayúscula que es el logaritmo neperiano de omega y lo vamos a llamar entropía del macroestado viene delante una constante K esto es por razones históricas simplemente porque la entropía se introdujo en un contexto del estudio del calor y la temperatura y entonces pues segundas unidades en las que se meten la energía y la temperatura y el calor pues esa constante K pues no da su pero es irrelevante conceptualmente es la misma entropía que introducimos para las urnas es decir logaritmo del número de configuraciones perdón y si ignoramos lo del logaritmo también pues simplemente la entropía es el número de configuraciones que nosotros observadores macroscópicos consideramos equivalentes es decir cuánta ignorancia padecen esta fórmula se llama la fórmula de Boltzmann-Planck Boltzmann es este hombre que aparece aquí fue realmente el el que entendió conceptualmente la entropía y la foto de al lado es el mausoleo que tiene Boltzmann en el cementerio de Viena y fijaos arriba en el mausoleo esto la leyenda que tiene aquí es precisamente la fórmula de Boltzmann-Planck ¿de acuerdo? puede decir que fue su legado más relevante al conocimiento de la humanidad podemos 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 entonces identificar la flecha del tiempo que vemos en la vida cotidiana con aumento de la entropía entonces si nos retrotraemos al ejemplo que os puse al principio el vaso de cristal que se rompe ¿por qué las cosas pasan en un sentido y no en otro? pues básicamente la idea es que la entropía del vaso roto es mucho mayor que la entropía del vaso compuesto ¿de acuerdo? desde un punto de vista microscópico hay muchos átomos moviéndose formando estructuras sólidas el vidrio el cristal y todos los estados son equivalentes es solamente nosotros observadores macroscópicos que decidimos llamar especial al estado en el que tiene compuesto en forma de vaso y nos parece poco elegante poco especial y relevante el estado con los cristales rotos en el suelo ¿de acuerdo? bueno esto es una ley física básicamente es la segunda ley de la termodinámica se llama pero esta ley tiene una característica muy importante que la deja al margen de todas las otras leyes de la física por definición las leyes de la física son leyes exactas o se cumplen o no se cumplen si no se cumplen pues no es una ley de la física tenemos que buscar otras si se cumplen pues se cumplen siempre bueno pues la ley esta ley física que la estropía siempre aumenta es lo que nos da la perfección de flecha del tiempo es una ley física probabilista es decir en principio no es imposible que se viole la flecha del tiempo pero es altamente improbable ¿de acuerdo? las leyes fundamentales de la mecánica no impiden que los cristales del vaso se junten solos y formen un vaso perfecto no lo impiden lo que pasa es que es muy improbable bueno y básicamente con esto termino la presentación esto es una parte el capítulo 3 del libro que escribo hay más cosas interesantes en el libro simplemente a modo de apunte os menciono esto quiero enfatizarlo seguro que hay muchos que han oído hablar de entropía y bueno los libros de divulgación y dicen la entropía es desorden desorden ¿cabes? bueno pues no la entropía se puede ver también como generadora de órdenes la entropía es ignorancia pero la ignorancia no significa desorden son cosas distintas y un ejemplo es lo que podemos llamar un cristal entrópico los cristales en condiciones normales se forman cuando los átomos las moléculas sienten fuerzas atractivas quieren estar pegados pues entonces se compactan y forman un cristal ordenado en esta línea si nosotros tuviésemos bolitas por ejemplo como las bolas de billar que no se quieren quedar pegadas lo único que hacen es se mueven y cuando llegan chocan se repelen y siguen su camino no parece que pudiésemos tener una estructura compacta como un cristal y ordenado bueno pues en ciertas circunstancias que no son tampoco muy especiales estos son experimentos que se han hecho en el laboratorio se puede conseguir que simultáneamente las bolitas formen un cristal y la única fuerza que hay ahí impulsando la única fuerza que motiva las bolitas a formar un cristal tan ordenado es la entropía es decir no hay nada no podemos discutir pero creo que es plausible argumentar que no hay nada más ordenado que un cristal pues este cristal se produce solo debido a la entropía ¿de acuerdo? no, la entropía no es siempre desorden y generadora de esto bueno otro argumento ya os he dicho que históricamente la entropía apareció el concepto de entropía apareció en el siglo XIX en los estudios relacionados con los estudios de calor y temperatura hoy en día entendemos lo que es el calor el calor es la energía de todos estos movimientos que hemos ignorado ¿de acuerdo? todas estas cosas que hemos ignorado tienen cierta energía energía cinética energía potencial se están moviendo pues toda la energía asociada a eso es el calor y la disciplina que estudia todo eso es la termodinámica uno de los resultados más impactantes de aplicar la entropía en este contexto es la eficiencia de los motores ningún motor puede tener una eficiencia del 100% a un ingeniero lo ideal para un ingeniero sería voy a construir un motor que aproveche el 100% de toda la energía que hay en la gasolina que lo utilice para hacer para mover el coche que no disipe calor bueno pues una ley física inescapable es que eso nunca se va a volver a conseguir no es un problema técnico no es un problema de que los seres humanos no tengamos suficiente imaginación no seamos lo bastante creativos es una ley física fundamental debido a la entropía al aumento de la entropía a la fecha del tiempo todos los motores van a disipar en forma de calor una parte de la energía del combustible no lo pueden aprovechar al tiempo la ignorancia hemos visto ya que juega un papel muy importante está muy relacionado con la entropía la manera matemática de cuantificar la ignorancia es con probabilidades ¿de acuerdo? si yo tengo una moneda y yo lanzo la moneda yo no sé con certeza si va a caer cara o cruz ¿cómo cuantifico esa ignorancia? esta falta de certeza pues digo pues hay una probabilidad del 50% de que salga cara 50% de que salga cruz la disciplina matemática que estudia las probabilidades y las aplicaciones es la estadística bueno pues cuando se combina con la física en el contexto de la entropía pues surge una disciplina que es la física estadística muy relacionado con la ignorancia es la información entonces también hay una disciplina de las matemáticas y la ingeniería que es la teoría de la información y una pregunta que nos podemos hacer es bueno ¿qué tiene que decir la física al respecto? tenemos muchas máquinas que procesan información cualquier ordenador es una máquina que procesa información le damos gente información de entrada hace cosas y nos da algún resultado ha procesado esa información pero ese procesamiento no ha pasado en un mundo virtual ha ocurrido con máquinas físicas que obedecen leyes físicas bueno pues otro resultado muy impactante es que cuando uno aplica la idea de entropía y de flecha del tiempo para las máquinas las computadoras el paradigma de dispositivos que procesa información pues se llega al resultado de que un computador ideal solamente consume energía cuando borra datos es decir que conceptualmente se puede diseñar un computador que no consuma energía podemos procesar la información sin consumir energía solamente consumiríamos energía cuando borrásemos la cosa y el último resultado que me gustaría mencionar esto ya es muy especulativo son los agujeros negros los agujeros negros son estructuras muy masivas tan masivas que no dejan escapar nada ni siquiera la luz la gravedad es muy fuerte pues ha habido estudios todo esto todo esto que os voy a contar son conjeturas ¿de acuerdo? porque no se ha todavía lamentablemente no podemos hacer experimentos con agujeros negros no somos capaces de controlarlos son muy peligrosos y tampoco podemos acercarnos a ninguno entonces lo que nos dice la teoría es que es lo siguiente la información ocupa espacio y eso lo sabe cualquiera que tenga muchos libros o cualquiera que tenga un ordenador y se le está llenando el disco duro entonces una pregunta pertinente es ¿cuánta información puedo almacenar en cierta región del espacio? bueno pues lo que dicen estas teorías es que el agujero negro es la forma más compacta de almacenar información ¿de acuerdo? no se puede almacenar en información de manera más compacta que en un agujero y además también lo que nos dice es que la cantidad de información que cabe es ilimitada no es infinita hay una cantidad finita de información si queremos guardar más información necesitamos más igual esto se traduce en lo que se llama el principio holográfico y el principio holográfico es muy interesante porque tiene la siguiente consecuencia supongamos nosotros sabemos que todo lo que nos rodea está formado de átomos y eso es lo que sabían a finales del siglo XIX desde entonces hemos aprendido hemos dicho bueno en realidad los átomos no es lo último hay más grados de libertad tenemos electrones tenemos núcleos que hemos ignorado que ignorábamos porque simplemente los experimentos no nos habían dicho nada a lo largo del siglo XX se ha descubierto que en realidad los núcleos no están simples los núcleos están formados de protones y neutrones y los protones y neutrones están formados de cuadras entonces esto parece que es una cadena al infinito uno puede preguntarse hay más estructura abajo que aún no conocemos simplemente porque nuestros experimentos no son lo bastante buenos que estamos en la misma situación que estaban en el siglo XIX respecto a los átomos este resultado del principio holográfico nos dice que hay un límite a lo que se puede llegar a esa estructura no puede haber una estructura infinitamente pequeña porque eso significaría que hay infinita información que ignoramos pero como la información que cabe en una región es limitada la de un agujero negro significa que en algún momento eso se tiene que acabar al menos la forma que tenemos de aprender eso con los conceptos de espacio y tiempo que tenemos hoy bueno pues nada más espero que hayáis disfrutado de la presentación si tenéis alguna pregunta encantado de responder silencio es el vulgar ¿qué significa eso? apabullados no habéis entendido nada me ha explicado mal si un agujero negro tiene o tiene una cantidad infinita de información que ha sobre ¿qué pasa cuando acaba? un agujero negro tiene información infinita bueno tú lo has traducido como información no, no que no es infinita es finita eso si es finita ¿qué pasa cuando llegas a ese punto? pues que lo único que puede hacer el agujero negro es aumentar de tamaño necesita más espacio para encajar la información nueva que le cae de hecho de hecho esta conclusión llega de un resultado muy sencillo y es que la entropía de un agujero negro es decir la información que el agujero negro tiene dentro es proporcional al área del agujero negro básicamente es un resultado así de sencillo bueno no es fácil deducirlo pero la expresión del resultado es así de sencillo ¿pero podría crecer infinitamente? bueno yo sí no conozco yo ningún principio físico que lo impidiese salvo que el tamaño del universo fuese finito pero eso ya es otra cuestión dime tengo un comentario ligaste la digamos nuestra forma de entender el tiempo digamos nuestra concepción del tiempo la ha llegado a nuestra capacidad de distinguir microestados en macroestados no poder distinguir individualmente las configuraciones microcómicas en el macroestado ahora esto depende de la clasificación que uno va a utilizar por ejemplo uno puede tomar un mazo de cartas para utilizar un ejemplo distinto uno puede ordenar un mazo de cartas por numeración primero pongo el 1 de oro luego el 1 de espadas el 1 de copas el 1 de bastos luego el 2 así etc lo tengo ordenado es un estado especial comienzo a barajar se mezcla lo que puedo hacer ahora es en un momento aprenderme de memoria la nueva configuración tengo un nuevo estado especial yo tengo la capacidad de aprenderme de memoria el orden de 40K entonces de alguna manera he reseteado mi ignorancia y comienzo a barajar y otra vez el concepto de entropía está muy relacionado con el observador lo que tú me estás diciendo se puede parafrasear en el encuarto que he utilizado en la presentación que son distintos observadores que utilizan distintos instrumentos de medida distintas descripciones entonces de su perspectiva pues una cosa puede parecer que es hecha del tiempo puede que no el punto que quiero llegar es a ese un poco sofisticando un poco más esto digo depende un poco del observador y de la capacidad de guardar información del observador entonces puedo tratar de imaginar cuál es puedo hacer un paralelo el observador tiene su mente o puede tener una libreta donde ahí va anotando una especie de memoria suplementaria donde va anotando más cosas y va registrando más datos entonces tengo mayor información acerca de las que están entonces puedo en un momento decir cuál es la libreta más grande que puedo concebir en el universo por el universo mismo puedo guardar en cada partícula del universo en cada constitución del universo puedo guardar lo que está haciendo esa partícula y el estado en el cual se encuentra entonces la mayor libreta si yo guardo el universo lo consigo como una especie de simulador del universo mismo no se ocurre el tiempo porque siempre guarda registro de su configuración en el momento entre comillas en el cual se encuentra con lo cual lo que quiero llegar es lo siguiente uno puede llegar a la conclusión de que el tiempo es una construcción de la gente que observa el universo entonces uno puede llegar al punto de decir bueno el universo del tiempo de cuánto depende de nosotros mismos como ser agentes que observamos el universo quiero decir el tiempo relativo en un sentido distinto actualmente si, si bueno es un buen punto es lo que he comentado que las leyes de la física son reversibles las leyes de la física no te dicen que el tiempo transcurra en un sentido o en otro ambos sentidos son equivalentes luego si uno además lo combina con la teoría de la relatividad que te dice que el tiempo en realidad no es algo distinto del espacio que en realidad tiene un espacio-tiempo y te puedes conceptualmente las leyes de la física no te impiden ni ir hacia adelante ni ir hacia atrás en realidad es el sentido del tiempo es la fecha del tiempo es la percepción que nosotros tenemos de ese ente físico pero ese ente físico vamos a llamarlo tiempo y terríficamente no tiene dirección privilegiada según las leyes de la física hasta qué punto todo lo que tú estás comentando todo es clásico entonces justamente cuando estás hablando de esto por ejemplo que no hay flecha de tiempo y tal si metes por ejemplo argumentos de mecánica cuántica por ejemplo cada vez que miden de alguna manera estás provocando un cambio en el estado del sistema ¿no? o sea hasta qué punto podemos decir si si se produce cuántica ese tipo de cosas podemos decir no son preguntas delicadas yo lo que te diría claro yo no puedo hacer la respuesta el axioma de la medida en mecánica cuántica diría yo en realidad es solamente no es una axioma fundamental de la mecánica cuántica es una implementación de de la percepción que tiene el observador yo diría si tú vas a hacer una medida en realidad lo que tienes que considerar es tu sistema y el aparato de medida con un sistema más grande y te metes tú dentro en cantidad en la medida en que tú observadores también un sistema físico te metes dentro y entonces pues estamos en la situación que mencionaba Diego diría yo en la que ¿sí? no tienes una fecha del tiempo bien identificada solamente la percepción que tú tienes desde dentro de ese sistema de lo que está pasando a todos alrededor y lo cual lo formaliza como el axioma de la medida pero yo creo que estamos todos de acuerdo todos los físicos que sabemos de lo que estamos hablando que el axioma de la medida chirría junto a los otros axiomas de la mecánica cuántica parece que está como bueno un poco como añadido con la dieta dime si si bueno mi pregunta no es ni mucho menos comparable a las otras dos pero las otras dos me las preguntan a mí claro dime el ejemplo que ha puesto sobre la fecha del tiempo para la caída libre y el tiro vertical ha dicho que ahí con la ley de la mecánica además indistinguible saber si va marcha adelante o marcha atrás en el tiempo es decir que nosotros podemos saber si la pelota va hacia arriba o hacia abajo porque es indistinguible pero en realidad espontáneamente tampoco se podría dar que la pelota fuese hacia arriba puesto que tendrían que hacer el trabajo contra la meta y nosotros verdaderamente no estaríamos ¿sabes? no sé o sea yo sé que lo que ha dado es triste no lo único que quería ilustrar con eso es que si yo te pongo las dos películas tú no me puedes decir en qué sentido está corriendo el tiempo porque las dos cosas son posibles pero no espontáneamente ¿no? bueno no es claro no espontáneamente pero eso ya es un problema de la preparación de la condición financiera porque claro tú me puedes decir ¿cómo va a caer la pelota si la tengo abajo? alguien tiene que llegar y ponerla arriba o también ¿cómo va a subir la pelota hacia arriba si no le doy una velocidad hacia arriba? claro es que lo que había pensado del presidente es que también puedes recomponer tú el vaso de alguna forma con un trabajo perfecto de alguien se podría claro pero para ese alguien para recomponer el vaso ¿qué información necesitaría? la tendría brillo de más necesitaría ser capaz de ver todas las posiciones de todos los átomos del vaso de vidrio y las velocidades y darle punto a la velocidad opuesta y entonces poco sucedería pero para hacer todo eso necesitas toda esa información eso es posible las leyes de la física no te lo prohíben es exactamente el mismo problema de la caída libre y el tiro vertical el problema es ¿qué necesitas para hacer todo eso? mientras que en el caso de la pelotita es algo que podemos hacer no necesitamos mucha información es un macro estado en el caso del vidrio del vaso de vidrio necesitamos precisamente toda la información que nosotros hemos ignorado cuando hemos decidido etiquetar el vidrio el vaso formado como un estado muy especial indeseable mientras que el vaso roto con todos los cristales por el suelo lo hemos etiquetado como estos son estados más complicados diferentes indeseables si tú me dices que tú eres capaz de ver los átomos de todos los átomos de vidrio y de darle la velocidad opuesta yo te digo pues entonces todos los estados el vidrio el vaso formado y el vaso roto son equivalentes para ti tú eres un diablito de mazo y entonces pues sí no hay flecha del tiempo puedes ir hacia atrás lo ves como algo posible o sea que si todos fuésemos el vidrio de mazuela nos entiendes dime una no voy a hacer preguntas técnicas porque podíamos hablar dentro de la de Shannon y la de Marais y ahí ya podíamos acabar en caso de la digamos la postación al libro y cómo has podido llevar un tema que es tan complejo desde el punto de vista porque la entropía es como un libro sobre el tiempo que puede tomar aspectos filosóficos casi y demás cómo es que se lleva un tema tan complejo desde el punto de vista científico al libro porque claro te ayuda de unas cosas que son fácilmente inteligibles lo de la urna el ejemplo tal y demás pero obviamente ahí tiene que haber un trasfondo científico importante han mencionado algo del principio lo práctico y demás y eso cómo ha podido traducir eso a un libro que sea inteligible para pues no sé la respuesta es que yo también me quedé sorprendido cuando terminé el libro pero que es que me había quedado me había quedado con el libro debo reconocerlo es cierto que cuando me ofrecieron escribir para la colección y me dieron una lista de títulos disponibles yo me cogí este inmediatamente porque es con el que más familiarizado estoy entonces claro detrás del libro hay muchos años de estar reflexionando sobre el tema de trabajar profesionalmente con estos conceptos y entonces uno puede decir pues bueno si tienes que escribir un libro y llevas años pensando sobre eso pues probablemente te salga de manera natural algo inteligible pero es cierto que que es un tema difícil lo menciono varias veces en el libro que el concepto de entropía es un tema sutil es igual que el de la energía la energía es un concepto muy sutil lo que ocurre que como la energía es algo que nos rodea más a menudo en la vida cotidiana y se escucha mucho en la prensa en la televisión energía pues parece que es algo sencillo no es sencillo es que estamos acostumbrados con la entropía es lo mismo es igual de sutil y de complicado que la energía lo que pasa que se utiliza menos en los notificios sale menos en la prensa y entonces no estamos contentados pero yo creo que es posible transmitir la idea básica del concepto de entropía lo he intentado plasmar en el libro la audiencia podrá juzgar por ella misma si he tenido éxito o no con esta presentación algunas partes del libro por ejemplo el que me responde a volver a un libro y te viene la información sabía que existía pero yo nunca había leído en profundidad sobre esos temas porque no me habían llevado por ahí entonces eso también me lo he tenido que preparar para escribir el libro forma parte del encanto de haber escrito el libro haber aprendido me he quedado con ganas de aprender más como pasa siempre una vez que uno acaba el libro aunque esté contento con cómo le ha quedado luego sigue pensando y dice pues yo esto a lo mejor lo habría escrito de esta otra manera pues yo esto lo habría contado en este otro sitio pero bueno yo lo único que puedo decir es que ha sido una experiencia muy grande y que no me importaría en algún momento volver a repetir me gustó mucho de escribir un libro de divulgación porque además como yo también hago presentaciones de charlas divulgativas para estudiantes de bachillerato sobre distintos temas pues lo disfruto yo creo que eso es inherente a cualquiera que sea docente acaba discutando del hecho de haber comprendido algo y ser capaz de transmitírselo a otra persona bueno yo creo que hay que ah que voy a preguntar con la pregunta conectando con lo de antes de pensar en un diablillo de más porque puede ser el propio universo no hay salvación al determinismo a un investido no entiendo la pregunta como se dijo antes cada cada partícula tiene su información y sabe lo que está haciendo en cada momento cada momento posterior está determinado bueno de hecho uno de los científicos que que más que contribuyó al estudio de las implicaciones físicas sobre los procesamientos de información los computadores la Tauwe al final pues él llegó a defender la postura muy parecida a esta que ha comentado Diego de que en realidad la física y las matemáticas en realidad es todo computación que el universo es un gran computador y que lo que está haciendo el universo cuando evoluciona en el tiempo en realidad es como seguir un programa o el código de un ordenador que sería si todo es determinista sigo algunas leyes deterministas y proceso información el input la información de entrada sería el estado inicial el big bang y el output pues hasta donde llegue pero eso ya son posturas de índole casi más filosóficas no sé si eso responde a tu pregunta ¿hay alguna pregunta más? bueno pues yo ante todo creo que debemos agradecer esta charla que nos ha demostrado que no solo es tan profesor y un gran investigador sino además un gran divulgador yo creo que se merece un aplauso bueno y desde aquí os vuelvo a agradecer a todos la asistencia en particular a los profesores de las facultades físicas y al señor recano que os ha acompañado y nada y os enplazo a que sigáis asistiendo y sigáis disfrutando de los distintos eventos que realicemos en este ciclo en el biciclete muchas gracias también a todos los personales Gracias.